Y bueno, nosotros somos, con mi socio Raúl, somos criadores de la raza Boer, comenzamos hace muy poco tiempo, pero bueno, nos apasionamos de tal manera que nos fuimos contactando con gente que son gente los número uno acá de lo que es el continente, en la raza, así que bueno, nos invitaron, nos hicieron una invitación acá, Ayrton Fabricio Cabaña Victoria, uno de los criadores top de Brasil, así que bueno, nos pudimos rechazar la invitación en venir y presenciar esto, que la verdad que es increíble, la verdad que nuestra meca es Palermo, pero esto es, sin faltarle respeto a Palermo, esto es sumamente superior, y podemos ver de todo, y estamos viendo razas nuevas que queremos implementar en la región. Terminamos de decir que el año que viene estamos de vuelta, con un poco más de tiempo, así que no, la verdad que sorprendidos con la dimensión y la calidez de la gente, obviamente. Bueno, nosotros estamos mirando el Zufol, lo estamos mirando hace un buen tiempo ya, venimos viendo eso, estamos mirando un poquito de Texel, y seguimos viendo Boer, obviamente, ¿no es cierto?, para mejorar en lo que es genética. En la cabaña estamos haciendo solamente genética por el momento, ¿no es cierto?, no tenemos un volumen de madres, aproximadamente 100 madres, estamos haciendo solamente genética, ¿no es cierto?, seleccionada. Mira, nosotros comenzamos en Argentina con la raza, con animales de Orlando Guastalla, los de conocer Cañones Apucay, creo que es uno de los guías de la raza, después también compramos del Impenetrable, y después compramos del Hebrino, que es un criador que si bien no es conocido en las redes ni en los concursos, yo creo que es un criador con una trayectoria importantísima y que le ha aportado mucho a la raza, ¿no es cierto?, de los cuales adquirimos mucha genética de él en cuanto a madres, ¿no es cierto?, asimismo con Cabañas Apucay, que es como nos iniciamos con los papeles en Sociedad Rural para instaurarnos como cabaña registrada. El país está demandando mucho lo que es ovino y caprino porque va a ser una carne de bajo costo, fácilmente adquirible, y que se ha puesto muy en auge, y que tiene unidades productivas muy pequeñas para producir una buena cantidad y un buen volumen de animales a un muy buen costo final, ¿no es cierto?, o sea, me parece que eso va a ser, esa es la piedra angular que al menos nosotros nos planteamos en la cabaña por ahora. La unidad productiva de nosotros es, contamos con 10 hectáreas, pero la unidad productiva donde nosotros hacemos la cabaña son 2,5 hectáreas para 100 y pico animales. Trabajamos con alfalfa, intensivo, ¿no es cierto?, llueve, qué sé yo, unos 600, 700 anual, o sea, es bastante equilibrado, son suelos argifol favorables de donde estamos para lo que es la alfalfa, si bien allá está un poco vista de costado, pero a nosotros nos da un resultado enorme, y la verdad que deja a un bajo costo el tema alimenticio, con una muy buena ganancia de carne por la calidad de la pastura, ¿no es cierto?, hemos dado charlas conjuntamente con la gente del INTA, de Feliciano, en cuanto a la implementación de pasturas, que la gente se anime a tener una pastura, a hacer una planificación forrajera que no se hace, y por ende te agarra un invierno crudo, allá que nosotros tenemos un suelo que por ahí para lo que es pasto natural está bastante castigado, después tenés pérdidas de rinde, obviamente, pero es cuestión de planificar y te da muy bien. La genética nuestra mayormente es adquirida por productores que quieren mejorar su rebaño, ¿no es cierto?, cuentan para ello con cabras criollas, que son de poco volumen de carne, ¿no es cierto?, y lo que le aplica la raza es mayor caja, mayor estructura, mayor peso al nacer, facilidad de parto y prolifidad, ¿no es cierto?, o sea, ser más prolífera, o sea, casi siempre vas a tener un parto doble o triple, ¿no es cierto?, ganando muchos animales y ganando peso final a la hora de ir al gancho, para lo que es ya producción de carne como tal, que es lo que adquiere la mayoría de nuestros productores, ¿no es cierto?, y la verdad que hemos crecido muchísimo gracias a las redes, y la demanda del BOER en Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso, lo que nos promueve a esto, ¿no es cierto?, nos empuja a venir a hacer semejantes kilómetros hasta acá, nosotros que somos de San José, de Feliciano, Entre Ríos, ya limitando con corrientes, ¿no es cierto?, un pueblo pequeño, pero muy pujante para lo que es la parte de Caprina y Ovina, que seguramente va a seguir creciendo. Bueno, estamos en las redes, estamos en Facebook, en Instagram, TikTok, YouTube, ¿no es cierto?, como Cabaña Fortincito del Timbo, en todas las redes, y a través de eso hemos tenido la accesibilidad de contactarnos con diferente gente, no solamente de Argentina, sino de Brasil, de Colombia, Uruguay, ¿no es cierto?, tenemos gente de Paysandú que quiere ir a la Cabaña, tenemos gente de Paraguay que ya fue a la Cabaña a visitarnos, y con la idea de proyectarnos a otros países también, siendo Uruguay un país apuntado y Paraguay el otro.